y queda una hoy hemos entrado 101 kilómetros en la etapa más dura la etapa más la más chunga entre comillas que de la organización la etapa reina y lo ha sido de verdad porque desde inicio hemos ido con el grupo de los masters un poco más del universo un poco caraperros porque habíamos tenido ahí nuestras rencillitas pues para hacer una necesidad fisiológica en un momento y karl evans y george michael y luego cuando he vuelto a pelotado me lo he cobrado tal y como venías le he dicho bueno apretate las zapatillas que viene el bigote va a venir pero caliente caliente pues he llegado y tal y como hemos llegado nos hemos puesto a tirar primicia 10 kilómetros sin hablarme tío del rebote que llevaba a 10 kilómetros sin hablarme tío más sentado el pelo tío menos mal pero nada más que en la ducha kilómetro 20 hasta la ducha no nos han visto la parte de esto hemos sido muy bien muy rápido pulito te estás comportando con un campeón un biker de verdad de los mejores de españa sí sí pero no hay muchos que tengan un décimo un top ten en la que pepe que español así que he disfrutado mucho la verdad un virtuoso mountain bike nos vemos mañana hasta mañana